A pesar del fuerte operativo que se montó en diferentes puntos de la provincia de Nantes de Río, 57 miembros de la Alianza Democrática lograron llegar a los lugares donde se ira a recordar y rendir el tributo a las víctimas del revocador 13 de marzo. La Policía Política lo que hizo fue retirar el candel y tirar el culo y mirar los cuatro años en los operativos que hicieron ya cuando volvieron a las casas donde se hicieron igual cinco puntos diferentes de la provincia de Nantes de Río, nos rendimos 57 miembros de la Alianza para recordar, para condenar el vil asesinato de estas en más de 40 personas el 13 de marzo de 1994. Por otro lado tenemos que el pasado domingo siete damas de blanco y un ecosistema que la acompañaba fueron detenidos a la entrada de la iglesia del quiso Sajal y Martínez y los bandoleros detenidos por espacios de solera cuando fueron liberados y autorizados a regresar a su vivienda. Esa es la situación que tenemos con Rápido Pijanderío.